Amigos de Ángel Metropolitano, si ustedes no vieron mi primer tercer informe de gobierno, ahorita se los resumo con mucho gusto. Hablamos de crecimiento económico, no se trata de crecer por crecer, sino de que la riqueza llegue a los pobres y necesitados. Dejemos a un lado la hipocresía neoliberal y reconozcamos que al Estado le corresponde mantener a los pobres, igual de pobres o peor. Estamos haciendo todo lo humanamente posible por saber el paradero de los 43 de Ayotzinapa. Y llegar a la otra verdad histórica de lo acontecido. Estoy convencido que cancelar el aeropuerto de Texcoco fue la mejor decisión, a menos que Carlos Slim diga otra cosa. Lo único cierto es que nuestros adversarios están moralmente destrozados. Así que, ánimo, este es apenas el primer tercer informe de mi gobierno. Depende de ustedes que en el 2021 me vaya a mi rancho de Palenque. Mientras tanto, pórtense bien. Les mando un beso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!